No más me sigues por pensar, que al estar bien olvidaré tu mal No me preguntes, no diré nada, no regresaré, te juro no volveré No me encantes con caras de bienvenida, mi alegría ahora la manejo yo Y es que el miedo ya no me ruboriza, la vida me sabe a nada, de la nada me sabe bien No más me hablas por pensar, que al estar bien olvidaré tu mal No me persigas, no te diré nada, no regresaré, te juro no volveré No me encantes con caras de bienvenida, mi alegría ahora la manejo yo Y es que el miedo ya no me ruboriza, la vida me sabe a nada, de la nada me sabe bien ¡Suscríbete! No me persigas, no daré nada, no regresaré, te juro no volveré No me encantes con caras de bienvenida, mi alegría ahora la manejo yo Y es que el miedo ya no me ruboriza, la vida me sabe a nada, de la nada me sabe bien Tu boca me sabe a nada, de la nada me siento bien La pena me sabe a nada, de la nada me siento bien La vida me sabe a nada, de la vida me sabe bien No, 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 oh, 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 oh